Durante toda la mañana están convocados los quintos años y un segundo año que se toma como testigo en este colegio. Está previsto que sean hoy dos evaluaciones de distintas áreas, una hora aproximadamente cada uno y después hay un cuestionario que hacen con preguntas específicas para los alumnos que dura una hora. En total está previsto cuatro horas de operativo hoy y quinto año continúa mañana con otra jornada igual. No había conocimiento previo de que se evaluaba. Eso viene sellado en cajas y se abrió hoy en presencia de los profesores aplicadores. Hay toda una organización de la provincia con encargados del operativo y en cada colegio hay un directivo que está conmovedor y después están profesores, no son docentes de que trabajan en este colegio, sino que van a colegios distintos a donde trabajan. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que los chicos terminen? Y bueno, se vuelve a guardar todo ese material, cajas selladas y se devuelve a la autoridad provincial que es la que lo remite de nuevo al Ministerio de Educación de Nación.